Música Tengo perfil en veras, si queréis los podéis ver Ya tengo foto, ya tengo mal space Tengo perfil en veras, si queréis los podéis ver Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias con placer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias con placer Amigos invisibles y miserias con placer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias con placer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias con placer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias con placer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias confrecer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias confrecer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias confrecer Viviendo en internet, siempre podrás tener Amigos invisibles y miserias confrecer Viviendo en internet, siempre podrás tener Veniendo a mi otra vez, siempre podas 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 tener